Eres más feliz cuando tienes menos necesidades, diógeres. Se burló de la gente en las calles, insultó a la autoridad, rompió con todas las formas de etiqueta y no le importaba la higiene personal. Además de eso, defecó, orinó e incluso se satisfizo sexualmente en público. Cuando piensas en filosofía, lo descarado del comportamiento de diógenes, el cínico, probablemente no es lo primero que se viene a la mente. Diógenes se impuso fuertemente a los valores sociales e instituciones, porque según él, éstas están en desacuerdo con la naturaleza humana. Creía que la sociedad humana nos infundía con todo tipo de deseos no naturales, que no son solo obsoletos, sino que también nos impiden ser felices. Por lo tanto, debemos despojarnos de estas corruptas instituciones hechas por el hombre, así que somos capaces de vivir como se supone que debemos vivir, de acuerdo con la naturaleza. La postura de diógenes hacia todo lo cultivado fue muy obvio. Practicó lo que predicó, comportándose obscenamente sin tener en cuenta el protocolo. No os sorprende que la gente lo llamara perruno, refiriéndose a un perro o simplemente el perro. Este video explora la filosofía de diógenes y lo que podemos aprender de sus ideas. Diógenes, el cínico. Un alumno de Sócrates llamado Antístenes puso las primeras ideas de lo que luego se convertiría en la escuela filosófica llamada cinismo. La palabra cinismo proviene del griego antiguo, cúnicos, que significa perruno, refiriéndose al seguidor de Antístenes, diógenes, quien nació en una colonia griega llamada Sinope. No es seguro si Antístenes y diógenes alguna vez se conocieron, pero él y el filósofo perruno definitivamente compartieron la preferencia por vivir una vida de pobreza. Ambos habrían acordado que la riqueza no es una cuestión de posesiones. Cito La riqueza y la pobreza no están en el patrimonio de una persona, sino en sus almas. Hay una diferencia entre el cinismo moderno y cinismo filosófico. El cinismo, como se usa hoy, se refiere a una postura negativa hacia la naturaleza humana. O como lo define el diccionario de Cambridge, la creencia de que las personas solo están interesadas en sí mismos y no son sinceros. Los antiguos cínicos, sin embargo, no eran negativos en absoluto hacia la naturaleza humana. Simplemente se opusieron ferozmente a las sociedades que los humanos crean para sí mismos, que en su opinión evitan que vivan de acuerdo con su verdadera naturaleza. Por lo tanto, critican el comportamiento humano, pero creen que podemos ser curados. Capítulo 1 El perro Su vida y sus acciones Diógenes fue la encarnación de la pobreza. Vivía en un barril cerca del mercado en la ciudad-estado de Corinto. No poseían nada excepto algunos trapos viejos y un tazón para comer y beber. Cuando vio a un niño bebiendo agua usando sus manos, tiró el tazón también. A pesar de que era pobre y rechazó las normas sociales y costumbres, no estaba aislado de la sociedad. De hecho, el extraño hombre desafió personas entablando conversaciones y confrontándolos con sus faltas. El famoso filósofo Platón fue un contemporáneo de Diógenes que creía que las ideas son la base de la realidad. Diógenes, sin embargo, lo criticó por ser demasiado teórico. A menudo se burlaba de Platón, perturbando sus conferencias. En una ocasión, Platón recibió elogios debido a su definición de ser humano concretamente. Un pollo sin plumas. Como respuesta, Diógenes desplumó a un pollo, entró en la academia de Platón y dijo, ¡He aquí! ¡Te he traído un hombre! En cierto modo, podríamos ver a Diógenes como un antifilósofo. Rechazó la necesidad de una expansión sistema ético y todo tipo de autoridad académica. Su filosofía se mostró a través de sus acciones, y este método fue la clave de su éxito. Su filosofía realista era fácilmente accesible por las masas, y el cinismo como escuela filosófica florecía luego en Grecia y Roma. Platón, a pesar de reconocer la brillantez e ingenio de Diógenes, entonces, desaprobó su comportamiento obsceno y lo llamó Sócrates se volvió loco. Platón, ciertamente, no era el único de quien se burlaba. Un día visitó el mercado a la luz del día con una linterna, examinando personas al azar, diciendo, ¡Estoy buscando un ser humano, pero no he encontrado ninguno! Por supuesto, quiso decir que todos, los que encontró en el mercado, ya habían perdido el contacto con su humanidad. Trató de transmitir el mismo mensaje, caminando hacia atrás y a través del corredor. Cuando la gente se reía de él, los desafiaba preguntando, ¿No te da vergüenza, tú que caminas hacia atrás a lo largo de todo el camino de la existencia, y me culpas por caminar hacia atrás por el camino del paseo marítimo? Probablemente fue divertido y frustrante al mismo tiempo para Diógenes, al ver la ceguera de la gente a la situación que habían construido por sí mismos y los estándares ridículos que esperaban que el uno al otro se ajustaran. Por lo tanto, Diógenes no vivía solo para sí mismo. Él también intentó iluminar a la gente alrededor de él. Muchas anécdotas describen a Diógenes como un perro o perrudo. Cuando le preguntaban por qué la gente lo describía de esa manera, él respondió, sirvo a aquellos que dan cualquier cosa, grito a los que se niegan y pongo mis dientes en bribones. Sin embargo, un día llevó sus aspiraciones a ser como un perro, a nivel completamente nuevo, cuando un grupo de ricos atenienses en un banquete irrespetuosamente le arrojó huesos. Su respuesta, levantar la pierna y orinarlos. Diógenes no estaba casado. Él satisfizo sus deseos sexuales al masturbarse, lo cual hizo como era de esperar en público. Cuando fue ridiculizado por esto, él respondió, ojalá fuera tan fácil desterrar. Probablemente la anécdota más famosa sobre Diógenes es aquella en la que se burló de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un rey de Macedonia y uno de los comandantes militares más exitosos en la historia. Durante su gobierno pudo establecer un imperio que se extiende desde Grecia hasta la India. Cuando Alejandro se quedó en Corinto, Diógenes no tomó el más mínimo aviso de él en oposición a muchos otros filósofos y estadistas, quienes se apresuraron a felicitar a su monarca por los logros. Alejandro deseaba conocer a este hombre perruno del que había oído hablar, así que decidió buscarlo y lo encontró tumbado bajo el sol. Según lo registrado por el filósofo griego antiguo Plutarco, cito, Diógenes se levantó un poco cuando vio a tanta gente venir hacia él y fijó sus ojos en Alejandro. Y cuando ese monarca se dirigió a él, con saludos, y le preguntó si quería algo, sí, dijo Diógenes, aléjate un poco de mi sol. Según Plutarco, Alejandro fue golpeado por este trato. Mostrando una gran admiración por Diógenes, dijo a sus seguidores, si yo no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes. No hay consenso sobre cómo Diógenes murió. Algunos dicen que murió a causa de la rabia, como él siempre estuvo rodeado de sus mejores amigos, los perros. Otros creen que murió de intoxicación alimentaria y algunos dicen que terminó su propia vida sosteniendo su aliento. Capítulo 2 Una filosofía de independencia Ahora, después de compartir algunas de sus anécdotas, exploremos por qué hizo lo que hizo y lo que la filosofía de Diógenes implica. Los cínicos señalaron la falta de sentido de la vida civilizada, mostrando que los seres humanos no son malas criaturas en sí mismas, pero han creado una sociedad que los aleja de su verdadera naturaleza. Similar el pensamiento socrático, los cínicos creían que la virtud y la felicidad están en nuestras propias manos y, por lo tanto, las cosas externas son irrelevantes cuando se trata de lograrlos. Al igual que Sócrates, Diógenes creía que una buena vida era una vida de autosuficiencia, porque no poseía nada y no deseaba nada más que la satisfacción de sus necesidades básicas. Además, fue fácil para él estar contento. No necesitaba cosas como la riqueza material y estatus para ser feliz y no podría importarle menos sobre lo que la gente pensaba de él. Diógenes disfrutaba de los pequeños placeres de la vida, que son mucho más fáciles de conseguir, en oposición a los beneficios que la sociedad quiere que persigamos, que a menudo requieren mucho esfuerzo para obtener. El filósofo Epícuro compartió esta opinión y también rechazó la persecución de placeres que nos cuesta más de lo que realmente recibimos, por ejemplo, la persecución de la riqueza material. Diógenes pensó en el dinero como la madre de todo mal. Y seamos sinceros, La sociedad espera que nos quebremos el lomo más allá de nuestros medios para lograr los objetivos superficiales que ella misma nos impone. Algunas personas incluso están dispuestas a cometer actos inmorales que incluyen violencia y asesinato, solo para obtener plata. ¿Y para qué? La mayoría de las veces por comprar cosas que no necesitan para impresionar a personas que ni siquiera les agradan. Por lo tanto, cuando eliminamos la presión social de la ecuación, ¿cuál es el punto de perseguir la riqueza material? Diógenes compadeció a todas aquellas personas que son atrapadas en la rueda del hámster, corriendo en la esperanza de conseguir lo que nunca tendrán, a menos que se liberen de la raza de la rata social. Vive una vida simple que es natural para nuestra especie y disfruta el momento presente. Esto, él consideraba un atajo a la virtud, una manera mucho más fácil y conveniente de ser feliz. Desde el punto de vista de Diógenes, los perros son profesores geniales sobre cómo vivir de acuerdo con la naturaleza. Se relajan cuando quieren, comen cuando tienen hambre y lo que sea que pueden encontrar. Copulan en público sin vergüenza y viven en el momento presente sin ansiedad. En cuanto a la última característica, nosotros podríamos decir que muchos buscadores espirituales están buscando lo que los perros ya tienen. A pesar de que una vida de pobreza puede parecer una posición de desapoderamiento para estar, la forma de vida de Diógenes lo hizo extremadamente poderoso. Después de todo, era independiente de los factores externos y por lo tanto, nadie podría hacerle nada. El mismo, y no el mundo exterior, estaba en control de su felicidad. Por otra parte, Diógenes buscó vivir una vida de esfuerzo. Porque al vivir deliberadamente una vida dura, no solo nos hacemos más fuertes, sino también más capaces de disfrutar las pequeñas cosas. Un ejemplo de esto fue que con frecuencia suplicaba a las estatuas, lo cual veía como una práctica de ser rechazado. Para resumir, Diógenes, el cínico, era infame por comportarse como un perro, viviendo en un barril sin nada más que algunos trapos viejos. Era un hombre de simplicidad. Su filosofía, el cinismo, no se basa en complicados sistemas de ética y vastos trabajos académicos. Más bien, se basa en acciones. Diógenes criticó a la sociedad moderna y cómo separa a las personas de su verdadera naturaleza. Su filosofía se extiende como una cura para la lamentable condición humana. Nos anima a vivir una vida de trabajo, romper con la convención, renunciar a lo externo y disfrutar del aquí y el ahora. Diógenes practicó lo que predicó. Sus anécdotas retratan su comportamiento poco convencional. Realmente, no le importaban las cosas que la sociedad nos dice que nos preocupemos. Estatús, dinero, normas sociales. Diógenes las ignoró todas. Hay bastantes similitudes entre el estoicismo y cinismo. Por lo tanto, no sorprende que el estoicismo descienda directamente del cinismo. El biógrafo Diógenes, Laertius, escribió que Zenón, el fundador del estoicismo, había escrito su filosofía en la cola de un perro, como se le indicó por gratis, alumno sexualmente, exhibicionista de Diógenes. El estoicismo es claramente una filosofía para aquellos quienes buscan participar en la sociedad y trabajar junto con sus semejantes. El cinismo, por otro lado, es una filosofía para marginados. Ambos, sin embargo, apoyan la idea de que el logro de la felicidad, virtud y paz interior está enteramente dentro de nuestro control.